Este traca a la que vemos seguro es fan del pirata porque va de allá pa' acá, de acá pa' allá Pero nomás anda campaneando ese carro rojo, yo cojo sus cosas y las hago mías Habrá dicho y se metió con la confianza que si alguien pasaba plena luz del día Pensaría que ese mequetrefe es el dueño del vehículo Y ya cuando todos pensaban que se había dado a la fuga en el Manuel Que se fue de allá pa' acá y de acá pa' allá, habrá pensado, nadie me cachó Yo creo que sí aguanta otro medio kilo más Pero para ese momento el viejo tarombolo no sabía que así como él cogió cosas que no eran suyas Le iban a hacer lo mismo, pues ya lo habían cachado que andaba de patrañoso 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un sujeto que acaba de abrir un carro y me parece que le está robando algunas cosas ¿Estás sustrayendo cosas? Ajá, del auto Es un hombre como de 50 años, playera negra, pantalón azul de mezclilla, trae una mochila gris ¿No alcanza a ver qué fue lo que sacó del vehículo? Es como una caja, ya lo llevan una bolsa negra como de basura Como algunos pendejos le dicen en el barrio, un vecino fue de borrega con la autoridad Y le envió a otros de barrio uniformados que en este caso hicieron un excelente trabajo en conjunto Identificando al trácala, pero estos videos sirven también para reflexionar las causas Que en el barrio nos estemos peleando, denunciando, atrapando entre nosotros mismos Y son temas que tocamos en otros notiñeros que no son de nota policíaca Y en la que los protagonistas son los ñeros de traje y corbata que están en el gobierno Y en las empresas evadiendo la ley, cobijados con el poder Pero pues no es tema, no es tema mando Ah, como extraño al chicarcas, güey Pero pues no es tema para este video Porque aquí se lo llevaron de patitas al Ministerio Público, a la Fiscalía Usted también hay que aprender, güey Vamos a traer su bicho playerita Nike, sus tenis chingones Mucha gente, nada más anda detrás, cala por su ego ¿Cuál es tu emergencia? ¿Qué tal? Me acaban de robar mi teléfono y mi cadena de oro No, lo responsable es para dar una teléfono ¿De qué color la moto? No recuerdo Sí, olvida por arriba, es un chavo gordito Y otro de camisa negra Y eran chavos, hay una pistola Pues ahí gracias al replay pudimos observar que ya lo estaban campaneando, güey Lo estaban penadeando Vieron que se fue por la cerrada, ya por la cuchilla a la derecha Y que le llegan en chinga Y ahí ese par de trácalas en chinga Que le llegan al valedor Y que le quitan sus pertenencias Y que se van a la fuga Y ahí se ve como toman una calle bien empinada Los hijos de su empinada madre Que le dan acelerador Que le meten chancla Empezaron a surcar los carros La pipa Ahí nada más estaba el bong Y con una cámara casi en cada esquina Pues era difícil que le perdieran el rastro Y se dieron cuenta que nuevamente se fueron a la calle empinada ¿Cómo les encanta la empinada? Estas hijas de la riata Pero en dos que tres Que les cae toda la pinche voladora Las patrullas, los fierros Ah, pues es que les cuesta andar de montoneros Pues que les cae un pinche montonzote más Y ahí sí ya no le hicieron de pedo Y arrestados, como no El nachivo que le está encarcelando a cualquier chicarcas Que parezca de la mara salvatrucha Y ahora muchos para no ser atrapados Huyen a otro país Como México En donde ya había presencia de estos pandilleros reales Ranflas y clicas Que se han estado nutriendo más Con la llegada de cholos Que no habían desaparecido en la capital Como en este caso que Despojaron de sus pertenencias A un joven que pidió ayuda por teléfono a la policía Para que dieran con un par de trácalas Y pues les dio la descripción para que los atraparan Y fueron identificados de esta manera ¿No? Por las cámaras Pues tampoco era tan difícil Y cuando vio a la patrulla dijo Usted no sienta frío, homie No corra Y patitas ¿Por qué las quiero, wey? Ya nadie lo vio Intentó y se alcanzó a meter a la calle Pero hasta allá fueron por él La descripción les decía Que ese era el sujeto Y pues ahí fue ya cuando andaba suplicando No, que por favor Échame la mano Métame a la cárcel Pero no me manden con allí Y fue directito al ministerio público A hacerse responsable de sus fechorías Así como puedes pedir auxilio por teléfono Aplicación O botón También puedes pedirle a una patrulla que te ayude Rezas para que no sea corrupto o flojo Y la oficial se pondrá en comunicación con sus compañeros Para dar con el antisocial Como pasó en este caso Así es como le dieron replay a las grabaciones Y que se van en retroceso en el tape Y dieron con la fuga de estos pillos Que pues le metieron chancla Pero pues como le puedes ganar A un chingo de cámaras Que están por toda la ciudad Y pues así fácilmente Percibieron O acharon El momento en el que empezaron a ver Todo lo que se iban a chingar Bueno, lo intentaban Ya se sentían victoriosos Pero pues que les llegue la patrulla Y que les dé el terror Y dice A ver, prende la pinche cochinada esa Párense ahí Hijos de la riata Y uno que se echa a correr Pero así con todas sus pinches ganas Ya dejó su moto atrás Y ese pinche corre camino Siguió como flash Nomás porque el uniformado Como seleccionado de fútbol mexicano Falló el penalti, güey Y se marchó Pero no por mucho tiempo Porque los siguieron chingos de patrulla Chingos de uniformado Los arrestaron a los dos Los llevaron a la fiscalía Y pues a rendir las cuentas Nuevamente este par de trácalas Que vemos andan en busca De su próxima víctima Y la guachan La observan Ahí esperando el autobús Todo esto se desprende Del monitoreo De estos policías Que guacharon algo muy sospechoso Y siguieron Con el monitoreo Y justo en ese momento Que andaba en la pendeja Ese valedor Que le arrebatan su celular Y que se echan a correr Ya los monitoristas guacharon La ruta de escape Observaron que pedorrón Y que les mandan A la patrulla, güey Ya viste En chinga Que llegan Que los detienen Los empezaron a esculcar A ver, carnal Que pasión que traes por acá Ya te vimos por la cámara Y tuvieron que ir también Pues ya sabes Don con la víctima A que pusiera Su respectiva denuncia Y como en todos los videos De cámara chota Pues no puede faltar Los de mis valedores De allá de la central de abastos Los chambeadores Que pues es que Es uno de los mercados Más grandes del mundo, cabrón Como no va a haber También un chingo De ratas De cuatro patas Y de las de dos también Y pues así fue Como observaron Que más rápido Que chinga Estos empezaron A agarrar basura Bueno, no No es basura, güey Eso es que para uno Es basura Pero para otros Pues lo venden En el fierro viejo Y así se lo querían llevar Cabrón Ese material Era de alguien Y esto sé Que lo querían chingar Y pues que les mandan A los uniformados Güey En chinga Más rápido que en chinga Llegan corriendo Y a ver ahí Deténganse de rodillas Llegaron un chico De escuadrones más Se los llevaron Así bien escoltados A las unidades Quién sabe quiénes Habrán sido Cánicos Y se fueron Directo al MP En la penumbra De la noche Ahí cuando tú y yo Estamos dormidos Hay alguien Alguien que vigila Y no es Batman Porque ese culere Vive en Estados Unidos Entonces los monitoristas De la policía Guacharon así En lo lejos Alguien que andaba Dándole en su madre A este puesto Este comercio En la calle Una vez que hicieron zoom Hasta el rostro Güey Los puntos negros De la nariz Observaron Y la cochinada De basura Que se llevaba Una cubeta Un trapeador Y un garrafón Lo que fuese A llevarse Ya le dio en su madre Ese vidrio Porque seguro Ni puso atención Güey Habrá dicho No Vete a la areata Güey A ver Ahorita me encuentro Un tesoro Allá adentro La ver Eso fue lo que se encontró La bebola de rama Y que le cierra El paso Una patrulla Llena de uniformados Y que llega otra Y después otra Ya le cerraron El camino Al viejo Cochino Al viejo Trácala Y se lo llevaron Al ministerio público Y pues ahora A esperar al trabajador Que iba a entrar Al comercio Y ya Está todo roto El valedor Apriento el botón De auxilio De un poste De ahí De la calle Que le llega La patrulla Y que les dice No pues es que me acaban De robar unas cosas Echenle replay Ahí al video Y observaron Justo el momento Cuando un vehículo Se lo dio Se lo llevó De corbatas Bien tendido Como bandido Ahí lo dejó Tirado en la esquina Lo bueno es que No andaba a descalzo Porque igual Se daba un golpe En el dedo chiquito Pero pues gracias A este Replay del video Pues dieron Con la fuga De este vehículo Blanco Techo Toldo Puertas Todo era de color Blanco vigente Y ahí cuando se le atravesó Una patrulla Le quiso jugar A loco Dijo Pues ahora sí Que un poco más inteligente No pues es de madrugada Yo creo que igual Si puedo Meterle pata Meterle presión Meterle intención Y darme la fuga Pero pues son un chingo Un carro Contra biches Diez mil Uniformados Biches Treinta Patrullas Pues no logró No logró Su cometido Se la ha peresprado Hasta ahí llegaron Más unidades Le dieron el cerrón Y ahora sí Vámonos Ricky Mi carnal Hasta aquí La información Ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.